Hola chicas, feliz lunes, ya empezando aquí desde temprano, ahora si nos levantamos muy temprano, tenemos que salir por necesidad, hacer unos trámites y voy a acompañar a mi esposo y ven, así queda el pie de limón que hice ayer y es lo único que vamos a desayunar, pie de limón y un café, Diego se va a quedar con Barbie, porque no se puede quedar, no puede estar allá afuera todavía y no puede quedarse sola aquí adentro, porque nada más un descuido, ¿dónde estás Barbie? un descuido y ya hizo algo, entonces no, ni me pinté los labios porque para qué si voy a traer cubrebocas, entonces extraño eso, hace frío, está nublado, vean tenía mucho que no me ponía mis botas animal print y mi chamarra. Así quedó mi pie, riquísimo, con un café de olla. ¡Ay! No quiero voltear hacia abajo porque me da miedo, amor no me dejes, me dan miedo las alturas. Todo por venir a la casa de mi cuñada. Estamos por Perizur, ¿sí no? Sí. Vean cómo se ve. Ya, la apago porque me mareo. Muchachos, ya llegamos y hace un calor ahí afuera, y con eso del cubrebocas, ¡ay no! Lo bueno que nada más vamos a calentar nuestro pozole de ayer. Y ya, es lo que vamos a ver. ¿Cómo nos sentimos con cubrebocas? Horrible. Con mucho calor. Ah, le voy a mandar a mi mamá pozole. Va a venir su esposo de mi mamá a arreglarme la puertita de Barbie para que no se pase a la casa del vecino. ¡Ay, te te las doy! Buenas, oiga, disculpe, ¿cuánto cuesta la prueba del coronavirus? Siete mil pesos. Ah, me da un broncolín, por favor. Vean, chicas, este, como vino el esposo de mi mamá a ponernos la puertita para que Barbie ya no se pase acá al lado. ¡Ay, por fin, Barbie, vas a poder estar en el patio! Le puse a mi mamá, le voy a mandar su itacate, pozole blanco, pozole rojo, lechuga y limones. Ahí está su itacate. Porque hice un montón, vean. Mi esposa parte con blacoyos. Pero ya nos vemos mañana, muchachas. Yo creo que ya nos vemos mañana. Déjenles, muestro cómo están trabajando. Les falta ese pedazo, pero bueno, ya. Ah, no, pero por ahí no cabe, ¿o sí? Sí, hay. Por ahí, por un poquito, por ahí no cabe, sí, ahí cabe. ¿Qué se le va a poner? Oigan, un pedazo de madera. Sí, es que no sé por qué le da tenta, o sea, no, en lugar de que esté en el patio, o sea, ya, va directo hacia allá. O sea, Barbie, traviesa. Hola, muchachos, ¿cómo están? Ya es martes, salimos desde temprano, mi esposín y yo. O sea, unas cosas. Fuimos a, no, a que lavaran el carro. Y este, a que lavaran el carro y a... Y ya, nada más a eso, entonces ahorita vamos a llegar a desayunar. Vean, ya tengo cubrebocas nuevo. Este es de, ¿qué material es? Pero este sí no se le pasa el agua ni nada. No es de tela. Y ahorita vamos a desayunar y ya, mi esposín se va a trabajar y ya. Este, Barbie ya hace del baño afuera, por fin. Ahorita en lo que desayunamos la sacamos y ahí se queda ahí afuera. Muchachas, ¿cómo están? Vean, ya me bañé. Hoy no me maquillé para dejar descansar mi cutis. Y porque realmente voy a estar aquí en la casa. Estoy lavando ropa. Este, porque me puse una mascarilla. Entonces como que no quise más que ponerme crema. Y este, tengo los trastes por lavar. Este, ya Diego y yo lavamos el patio de allá afuera que estaba asqueroso, cochino. Diego ya lavo el baño de aquí abajo y ahorita yo voy a trapear. Aquí, todo aquí. Mañana nos toca ahí arriba, pero hoy aquí. Barbie ya huele a feo, a perro mojado. Ahí está. Ahora sí ya tengo la puerta abierta. Entonces sale y entra. Ya se ha hecho del baño y afuera, pero ahorita voy a trapear. Pero se me hace que no la voy a bañar ahorita, chicas. Hasta el domingo le toca. Pero la voy a limpiar bien, bien con toallitas y la voy a cepillar. Porque, sí, como que ya no la dejé subir al sillón. Huele feo. Y eso es lo que voy a hacer hoy, martes, muchachas, mi esposo ya se fue a trabajar. Y este, y ya. Ah, le voy a hablar a mi mamá por teléfono. Este, pa' chismear un rato. Y este, y ya, chicas, lo que voy a hacer, voy a cambiar sábanas, lo que siempre hago. Entonces, pues nos vemos al ratito. Estoy tomando agua simple que muero de sed. Ay, qué rico. No puede estar sin agua. Entonces, al ratito nos vemos. Vean, ya quedó el patio limpio, muchachas. Ah, vean. El esposo de mi mamá tapó ayer ahí. Entonces Barbie ya no puede entrar. Y ya, quedó limpio. Estaba súper cochino el patio. El baño también ya quedó. Vean. Ya quedó limpio. Ya se acabó el jabón. Tengo que ir a traer. Otro jabón. Vean lo que tengo aquí a la entrada. Tengo, bueno, esto canastita no. Aquí a la entrada tengo un Lyson y tengo gel antibacterial. Para cuando mi esposo entra o quien entre. Ahí está. Bueno, primero lavarse las manos y luego el gel antibacterial. Qué tonta se ve la gente cuando ríe. Muchachos, antes de que me ponga a trapear, vean. Ya casi me la termino. Me estoy comiendo una sandía con chilito. Ya ni me acordaba esta sandía. La compré, creo, el domingo. Y la corté y la puse en el refri. Pero ya voy a trapear. Ya sigo trapeando. Es que trapeé una parte, pero como comimos. Vean, ahí están los trastes sucios. Ah, ya. Aquí en mi mesita de la entrada. Aquí está la entrada. ¿Dónde está Barbie? Ya la cepillé y la limpié. Ah, está echada ya, vean. Y ahora sí huele a decente. En esta mesita, aparte de tener gel antibacterial, esto, el glade. Tengo sus toallitas de Barbie que con esas le limpio las patitas cuando se las sacamos a pasear. Entonces así. Aquí la voy a tener también a la entrada. Y aquí está su collar. Dicen que si tienes mascotas tienes que hacer este sonido para ver su reacción. Muchachas, ya traía mi faja hace ratito. La traje durante una... Me la he estado poniendo como una hora, hora y media o así. Pero para la bicicleta la verdad es que no, me estorba. Entonces, vean, ya voy a hacer mi bicicleta, chicas. Chicas, nos vemos mejor mañana miércoles porque lo único que voy a hacer es mi bicicleta, ver mi serie. Vamos a esperar a mi esposo para merendar. Vemos mi esposo y yo en la tele un rato. O sea, como que hago lo mismo, ¿no? Ya trapeé ahí abajo, mañana me toca acá arriba. Y doblar la ropa que se seque. Ya saben todo el show, ¿no? Entonces, pues ya nada más ahorita que termine la bicicleta me voy a pintar las uñas. Y ya, chicas. Que tengan un excelente martes. Y nos vemos mañana miércoles. Adiós. ¿Por qué no hacen las bicicletas de acuerdo al cuerpo de nosotras? Un asientillo de este tamaño. La cola de uno así. Y el asientillo así. No te sientas. Te incrustas en la bicicleta. Arriba las manos. Esto es una... A la madre. Estás bien pinche guapa. Qué pedo. Oye, este... Vení a robarte tu celular y tu cartera, la neta. Pero ¿y si te robo el corazón? Mejor, ¿no? Ey, tú. Sí, sí, tú. Tú, la de más de 40 años que está viendo esto. Sí, tú, la de los ojos bonitos. Tú, la de la sonrisa bonita y expresiva. Que tengas maravilloso día, mujer. ¡Amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me compras un celular? ¿Y el otro? Él me va a comprar una tablet. Mi marido me dijo que aguantaba cinco palos seguidos y el primer escobazo se desmayó. Llegó mi esposín y para cerrar con broche de oro este martes, vean. Una viña de sandía fresa. ¿La tuya de qué es, amor? De kiwi, ¿eh? De kiwi. La de él es de kiwi. Y estamos viendo nuestra serie, pero aquí en la sala. Y Diego ya se subió. Ya nada más termina y nos subimos. Ya nos subí. ¿Quién es más probable nivel extremo? ¿Quién es más probable que se eche un pedo? ¿Quién es más probable que se ponga borracho? ¿Quién es más probable que se cree un canal de YouTube? ¿Quién es más probable que se vuelva chavo? Hola, chicas. Buenos días. Ya es miércoles. Este, me levanté desde hace ratito, pero que me vuelvo a quedar dormida. Este, pero ya. Me faltó ayer poner las sábanas. Este, voy a hacer desayunar. Yo creo que voy a hacer un huevo a la mexicana. Y, ¿qué más? Y un huevo a la mexicana y ya. Ahí tengo tortillas, ven. Ayer mi esposo me compró esto. Al rato la pregunto. Al rato la pregunto. A mí no me va a matar una pandemia. A mí me va a matar un pinche coraje. Muchachas, ya es la una y media de la tarde. Ya no les había grabado desde hace rato. Este, sacamos mi esposo y yo a pasear a Barbie. Venimos a almorzar. Este, está ahí echada, vean. Ya subí la ropa que se secó. Para el rato doblarla hasta el rato. Los martes tiendo mi cama y doblo ropa. Ya está como a las 5 de la tarde, chicas. Ahorita, deja abierta la ventana. Tengo trastes, pero eso ahorita lo vengo a hacer. Lo que voy a ir es al súper. No quería ir, pero sí tengo que ir. Porque mi esposo me encargo unas cosas. Y su pan y su sándwich. Su pan y su jamón para sus sándwiches. Y porque yo ya la comida, ya la compré. Voy a hacer un pollo. Unas fajitas de pollo con champiñones. Y voy a hacer una sopa de fideo. No, de caracolito. Entonces nos vemos al ratito, chicas. Voy al súper de rápido. Así no me tardo, no me tardo. Más que como media hora. Y nos vemos al ratito. Mi cubrebocas. No les dije, ayer vamos al Oxxo. De balde. Y afuera del Oxxo. No se permite. Y se usa obligatorio de el cubrebocas. Mi esposo y yo nos regresamos por el cubrebocas. Como que se nos hizo muy fácil. Así como que, ah, el Oxxo está aquí. Luego, luego. Y vamos. No. Ya. Así es que llévense el cubrebocas a todas partes. Porque los tienes. O sea, ya es de ley. Entonces, pues nos vemos al ratón. Ya vine aquí al súper. ¿Y qué creen? Que ahora sí están tomando la temperatura cuando entras. Y ya. Y este. No hay tanta gente. Hasta eso no. Y ya no les conté. Este. Ahora sí, Diego. Ya me llegó la. ¿Cómo se llama? En este. Por Face. Me llegó lo de su escuela, chicas. Ahora sí ya no tarda en este. Tener clases en línea. Para las materias que debe. Entonces, pues ahora sí, Diego. Se va a poner friega a estudiar. ¿Cómo ven? Y pues mientras. Voy directo aquí. Ah, voy a ver unas cosas de mascota. Para la Barbie. Y ahorita me sigo con lo demás. Nada más lo que me encargó mi esposo. Y ya. Ya están las botas de lluvia. Están en 198 pesos. Y me gustaban esas de Animal Print. Ay, qué padre, qué padre. Vamos a seguir caminando por aquí. Llegué, Barbie. ¿Vieron cómo se aloca? No. A mí me recibe bien. Pero a mi esposo cuando llega. Se pone pero loca. Lo que le sigue loca. Ya. Déjame Cholaison. Me lavo las manos. No me tardé, chicos. No me tardé, de verdad, Diego. A lo que fui. Ya. Ya me desinfecté. Este, vean lo que compré. Muchos me pasé a Prichos. No hay gel antibacterial. No hay jabón de manos. No lo compré dentro de un Walmart porque no había y afuera tampoco hay. O sea. Vean, está una colección en Prichos de Dreams. Dreams de, como de unas plumas. Y me compré estos aretes. Están bonitos, ¿verdad? Había unos rosas pastel y estos. Pero me gustaron estos. Le compré a Barbie su juguete porque los que, no, no son buenos los que, los que son este, chillones, no. Juguete para mascota. Vean. Este lo muerde y no le va a pasar nada. Está súper resistente, ¿eh? Las que tienen perros, así vayan a Prichos y están bien baratos. Por $18.90 esto. Compré esta toallita. Se ve más como de cocina, como tropical. Pero la quiero para el baño porque en el baño de acá abajo tengo en este tono rosa, como azul. Esto es más como para el baño. Me gustó. Vean qué bonita. Esta sí, nunca es tan de más, muchachos. Y más como aquí es de lavar las manos. No me dura una toalla. A ver. Limpia. Traje el pan. Traje unos cacahuates salados. Estos de Gresbalo se los recomiendo. Son muy ricos y muy baratos. Mi esposo me encargó una pomada. Traje pepino, mango. Mañana les voy a tener una receta. Ups. Les voy a tener una receta aquí en el canal, muchachas. Para eso es el mango. Por eso de una vez lo compré. Poquitos limones, jamón. No traje tantas cosas. Tengo una lista enorme ya en el refri de lo del súper. Pero pues ahora después vamos a ir. Porque queremos ir a Sam's. El papel de baño. Luego les digo qué papel de baño compramos. Que ya nos duró como tres meses y medio, eh. Pero en Sam's. ¿Qué es la fidelidad? Esta. La de los trastes, muchachas. Yo cuando ya está viejita. Esta esponja. Vean cómo está. La tiro. Y traigo una nueva. Porque luego ya no. Como que ya no me gusta. Y traje el pollo que es para mañana. Y la receta que les tengo mañana. Es para chuparse los dedos. Y ya. No hay tanta gente, muchachas. La verdad es que no. Fui súper rápido y a lo que fui. Al ratito las veo. Voy a lavar los trastes. Y ya hasta las cinco de la tarde es cuando me subo a la recámara a atender cama, doblar ropa. ¿Para qué les cuento, chicas? Yo creo que ustedes ya saben mi rutina, ¿no? Barbie, miren. Sí le gustó el juguete. Barbie, ¿quién te compró ese juguete nuevo, eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó tu juguete? Ahí está el otro. Esos sí son resistentes. No como los que le había comprado. Que no le duraron nada. ¿Sí le gustó, Diego? ¿Ese? Sí, mira. Y Barbie, la felicito. Porque ya no se hace pipí popo acá adentro. Se hace allá afuera. Vean, chicas, ya no tengo jabón. O sea, a eso fui y ya no hay. Ni en Walmart hay. Vean, aquí tengo, bueno, tengo un aromatizante. Aquí están las toallitas. ¿Vieron que es como que de esto le combiné eso? Aunque sí, no combina esa, creo, esa fuchsia. Porque las de estas son de flores y esta es de flores. Entonces esta como que no va. No sé si dejarla en la cocina o la dejo ahí. No, la voy a dejar ahí. Que sean tres. Aquí tengo puros tonos así. Vean estos cepillitos. Tengo uno en el lavabo de arriba y otro aquí en el lavabo de abajo. Les pones jabón y es para tallar. Si no lavas diario el baño, supongamos tallas el lavabo. Tengo uno abajo y otro arriba. Y ya. Y aquí tengo este adorno que me gusta mucho. Vean chicas, traigo mi faja puesta. Me la pongo todos los días en lo que hago el quehacer. Ahora sí. A lavar los trastes y hacer la comida. Vean, así se descomen las fajitas de pollo con champiñones, nopales y sopita. Estamos viendo el diván de Valentina. ¿A quién le gusta? Muchachos, yo me despido aquí del canal. Son las seis de la tarde. Me despido antes porque me voy a poner a doblar ropa. Y voy a ponerme a hacer mi ejercicio. Ya saben lo que hago siempre. Entonces, pues ya no les puedo grabar esto. Ahora sí que, ¿qué creen que pasó? Terminamos de comer. Y que me quedo dormida en el sillón, chicas. Porque estábamos viendo, digo yo, la tele. Me quedé dormida. Yo creo fácil me quedé dormida como por una hora. Pero de ese sueño que te sabe riquísimo. Hasta Barbie estaba echada conmigo. Yo, no, no, no puede ser. Dije, qué rico. Pero eso equivalió que perdí una hora de tiempo. Me levanté así como espantada. Me puse a lavar los trastes. Y me acabo de subir. ¿Ven que siempre me subo a las cinco? A hacer aquí el quehacer y a terminar. Pues ahora sí me subí a las seis, chicas. Entonces, ahora sí, una hora. Pero bueno, a veces esos sueños te saben ricos. Y son reparadores, ¿no? Nos vemos, este... Mañana les tengo una receta de comida. Y ya nos vemos hasta el fin de semana. Bueno, el viernes de Chisme y el fin de semana, chicas. Adiós. Suscríbanse al canal.